Música Melanio Pared, miembro ahora del comité político del partido de la liberación dominicana, uno de los fundadores de esa organización, muy conocido aquí del primer plano de 1 más 1 hace muchísimos años, yo creo que desde el primer año de 1 más 1 está viniendo Melanio. En ese momento en las redes magisteriales. Eso fue en el 87, estamos casi 34, 33 años. Pasado precandidato presidencial, él tuvo la valentía de enfrentarse. Y se mantuvo, y no se retiró, se mantuvo. Y Melanio, pues, Melanio, tú fuiste de los que no subestimaste la situación del partido y advertiste aquí sobre la necesidad de buscar acuerdos. Se ha dividido profundamente el PLDS. Es un fraccionamiento nada más, como algunos pensaban, o hay una división. Hay una afectación real y estamos conscientes, incluso anoche el comité político tomó la decisión de celebrar asambleas este fin de semana con el propósito de hacer un levantamiento de la situación e ir corrigiendo aquellas ausencias que puedan ser suplidas. Porque, indiscutiblemente, es que tenemos un doble desafío. Revalidar la condición de que el PLDS se mantenga como primera fuerza política del país. Y eso hay que resolverlo poniendo el partido a funcionar, restableciendo aquellas instancias de mando que han sido afectadas y al mismo tiempo enfrentar un tema de una campaña electoral. En menos de tres meses tenemos ya una gran prueba que son las elecciones municipales, en las cuales las coaliciones que se están formando tendrán mayores posibilidades de alianzas porque no estará en juego la candidatura mayor, que es la presidencial, y ni siquiera las congresionales. Entonces, el partido tiene ese desafío y definitivamente vamos a trabajar con vista a eso. Es innegable, Juan. Yo lo advertí aquí por mucho tiempo, hasta el 9 de agosto, que fue cuando hice conocer mis aspiraciones y participé allí para establecer... ¿Y viniste aquí a este programa? Exactamente. Yo en abril había advertido esta posibilidad, los tres tercios. Incluso, tengo entendido que se midió en ese momento en el que se veía la posibilidad de una reforma constitucional, ni siquiera el del fin de Danilo. O sea, se veía la posibilidad de que se impusiera la repostulación del presidente Medina, de que Fernández se fuera como candidato independiente o de una coalición de partido y la oposición encabezada por Luis Abinader. Esos tres tercios se planteaban en ese momento y el escenario hoy está evidentemente... Pero no le hicieron caso siempre, subestimaron a Leonel, le decían que, bueno, que se vaya el que se quiera ir. Sí, yo inclusive cuestioné a los intigadores internos y internos, pero del lado también del presidente Fernández hubo mucha intigración. O sea, y hay sectores aliados... Cuando se enfrentan, se enfrentan. Así es, así es. Sí, este tema comenzó con la definición de las primarias, si abiertas o cerradas. Fueron dos años muy duros. Peleando eso durante dos años, en un partido que se dividió profundo, se cindió en dos años, pero hasta la familia se han dividido. Sí, hay problema. Creo que hay ese problema. Hay ese problema. Y doña Margarita, que está en el medio del comité político hoy, con una situación como medio dramática. Y con el hecho de que ella es una vicepresidenta electa. O sea, que cualquier decisión tendría que pensar también en el puesto. Pero ella no tiene que renunciar de ninguna manera al puesto. Porque hay gente que cree que ella tendría que renunciar al puesto. Una experiencia parecida tuvimos en Centroamérica, en que la esposa se divorcia de un presidente. Bueno, en Guatemala. Pero no es para eso ahora. En términos políticos. No, no, yo pienso que ella ha definido su futuro político manteniéndose. Claro, y además otra cosa. Tanto a nivel internacional como aquí, hay experiencias de un presidente que difiere de su vicepresidente. Y se mantienen. Claro, son tensiones que nadie la desea. Pero son condiciones excepcionales. Ahora, esas tensiones, ahí sí es un tema delicado. ¿Cómo se expresan en reuniones como la de ayer? Donde estuvo la vicepresidenta, que no hay duda de que está con Daniel Fernández. No tengan duda de eso. Ella es la esposa del presidente. Y recuérdense del beso en campaña en la última instancia. ¿Cómo se da esa reunión ahí del comité político? Sí, con la salida de la seguidora del presidente Fernández hay una mayor, digamos, un ambiente más distendido. Sí. Ya no hay esa situación. Ese enfrentamiento. Sí, de posponer temas. Se están abordando los temas a profundidad. Y en mi caso, yo tengo la esperanza de que mi planteamiento es que el partido se ponga a funcionar, realmente se ponga a funcionar. Ayer se habló hasta de la posibilidad de la apertura de locales, que fue una situación que el partido ha padecido. en los últimos años. ¿Y han cerrado los locales? Los locales cerrados, virtualmente cerrados en todo el país. ¿Y hay muchos lugares del país? Sí. ¿Pero cómo va a ser? Así es. ¿Con tantos recursos el partido de gobierno? Bueno, lo que pasa es que más que locales del partido, hay locales de los precandidatos o los candidatos. Claro, claro. Los comandos electorales. Y es un poco la derivación que yo siempre llame la atención. El partido tiene que entenderse como un cuerpo, como un proyecto del colectivo y no individuales. Y en ese sentido, no personificar la política, sino traducirla en términos institucionales. Creo que eso se podrá lograr ahora. Pero respondiéndole a Alberto, efectivamente, aun cuando ya no intervino en la reunión, pero mantuvo en una situación de obvialidad. Y yo sé que para ellos es una situación difícil. Y para ustedes también, porque habrá cosas que decir. Espérense. Pero a ustedes preferirles, porque yo no veo ese nivel de encono al momento de referirse inclusive a los compañeros que salieron. Y eso es importante, porque yo no creo que la personificación de los problemas políticos... Pero algunos se han referido públicamente muy duro. Y yo lo he deplorado. Yo creo que por ese camino... Inclusive el secretario general ha hablado un término muy decente frente a Leónel Fernández, por ejemplo. Yo ahí la máxima aquella de que es preferible un mal arreglo a un buen pleito es válido en el caso de Partida de Brasil. Pero yo vi a Pelucho. Por lo que decía Juan Bolívar, innegablemente que Fernández es un líder de importancia, no solamente en el plano nacional, incluso a mí me preocupa cómo termina Leónel Fernández con toda esta situación de cuestionamiento a su candidatura, el propio concierto de fuerzas que parecen muy antagónicas entre sí mismas. Y esto le dificulta. Y yo creo que una personalidad como él no debe terminar mal su carrera política. Pero ustedes reconocen que está en una situación bastante difícil, el PLD es dividido. Se coloca en una situación bastante difícil por dos razones. Una, el PLD ha logrado mantenerse en el poder en gran parte usando los recursos públicos. Y con lo que pasó ahora a nivel interno, hay todo un movimiento en la sociedad dominicana y hasta los organismos internacionales. Yo he oído embajadores extranjeros que no pueden hablar públicamente, pero que estaban asombrados de lo que pasó. Y todo esto probablemente para las elecciones de ahora opere en contra del PLD. Por otro lado está la reducción de su liderazgo por esta división. ¿Usted está consciente de eso? Que existe la posibilidad real de que ahora lo desplacen del poder. Bueno, yo mismo advertía que la división pone en riesgo eso. Sí, el caso es... Claro, claro. Ahora, oí sus comentarios. Y aquí tenemos que tomar el toro por los cuernos. Ese modelo clientelar no es posible desmontarlo. Que no lo inventó el PLD, es la herencia del neotrujillismo, del balaguerismo. Que no lo desmontó el PLD y tampoco lo desmontamos nosotros. Como partidos liberales, no montamos ese modelo. Es viejo, pero el problema es que se han magnificado. Cada año es más de mucho. Y además... Eso de antes parecía juego de luchar. Y ahora que además es mucho más evidente. La gente te firma con un celular, cualquier situación. Antes era difícil tener las evidencias. Entonces yo pienso, Juan y Alberto, que aquí tenemos que comenzar por modificar el modelo económico rentista. Ese modelo económico rentista no genera empleos. No crea empleos. Entonces hay la presión en el Estado que se convierte en el principal empleador y de empleos improductivos. Bueno, pero hay un hombre que en el PLD está haciendo planteamientos programáticos y de reforma. El problema es que perdieron esa noción en el PLD. Tú no la has perdido. Mi discurso fue ese. Porque tú has seguido haciendo eso. Mi discurso fue ese y insisto. ¿Cómo se llama el grupo que tú encabezabas? La corriente institucionalista. La corriente institucionalista. Ha venido ustedes porque yo me acuerdo que yo asistí a un evento que ustedes hicieron. En la UNFU. En la UNFU, sí. Hace como dos años. Fue el primero de febrero. La primera intervención pública del presidente de la Junta fue en ese evento. Pero hace más de dos años. La primera intervención pública, sí. Y ustedes ahí formularon una serie del PLD. Sí. Y están aquí, ¿eh? Porque elaboramos unas leyes. Fíjense ahora toda la interpretación. Porque las cúpulas políticas no se preocuparon ni se ocuparon de elaborar leyes que fueran lo suficientemente transparentes. Y entonces hay unos gazapos. Y cuando los abogados tú les dejas un requisio, ahora tenemos ese problema de interpretación de la ley del partido, la constitución y la ley del régimen electoral. Pero todos ustedes saben que la constitución es la ley de leyes. Ha senunciado en términos, por ejemplo, de derechos. Sin embargo, la ley es la que explicita los límites o el alcance para el ejercicio de esos derechos. Pero ahora tenemos ese problema de interpretación. Y lo que la ley, si la ley me perjudica en algo, entonces vamos al constitucional. Es un problema, y oía Juan decir aquí, que efectivamente hemos logrado avances y avances. Por ejemplo, la tipificación del delito electoral. Ahora, ¿qué queda pendiente? El fiscal que pueda perseguir el delito electoral. Pero que nosotros no es que no tengamos leyes. Es que son, como dijo el chef, no son las instituciones, es el hombre. La calidad de la democracia va a depender de la calidad de los actores. Y todavía tenemos actores políticos. ¿Ustedes saben cuál fue el mayor problema en este proceso de campaña interna? Convocar a un evento. Porque la gente me decía, esto puede llevar tanta guagua, pero hay que buscar, hay que aceptar. Y yo decía, no, no, no. Yo estoy aportando al voto consciente. Se ha creado un negocio alrededor de eso. Y entonces, los malos políticos y la mala política ha puesto, ha encarecido la actividad política y la ha maleado. Señor, es penoso. Hay un sobrino mío que vino de Puerto Rico y por primera vez va a votar. Y le dice a mi esposa que vio a las tres y pico de la tarde esta aglomeración de personas que no puedo votar. Y cuando entra, no había nadie adentro. Porque todos esos palomos, como decimos popularmente, estaban afuera. Era cotizando el voto. Cotizando el voto hasta la última hora. Es un lácteo. Por eso fue. Y una vergüenza de nuestra democracia. Es una vergüenza. Que yo entiendo, sí, Juan Alberto, que la democracia es una construcción permanente. Y creo que hemos logrado avances ahora. Yo entiendo que un próximo proceso no se va a dar lo que se ha dado ahora. No se va a dar, Juan. Porque ya la sociedad está muy sensible a estas cosas. Pero ¿y qué vamos a hacer? Vamos a una elección en municipal. Y entonces toda la mesa otra vez se van a convertir en un mercado. Cada candidato alcalde o regidor va a salir a comprar. Y la vergüenza que representa eso. Dice que ha habido avance. Lo que algunos señalan, muchos analistas, sociólogos, politólogos, personas independientes, es que estamos viendo un retroceso en materia democrática. Fíjate que las reformas que logró el país en el 94, reformas políticas, reformas electorales, implicaron una mayor credibilidad en los procesos electorales. Se elaboró un padrón. Se hicieron organizaciones más democráticas. Se separaron las elecciones municipales, legislativas, de las presidenciales. Y aquí quieren volver a juntar en la misma fecha. Y además se eligieron árbitros independientes. Recordarán ustedes de esto. Se hizo una reforma judicial. Pero en esto había avance. Yo creo que esa junta electoral es creíble. Pero es creíble frente a la que tú tenías anteriormente ahora. Pero jamás igual a cuando teníamos a Salalá. Es lo que ustedes en términos de calidad de democracia hacía. Siempre hay que ver lo anterior y sin el Estado que estamos ahora hemos logrado alguna mejora. Y yo creo que sí, Juan. Pero ¿qué podemos hacer para que no se vuelva a dar ese mercado de compra y votos? ¿Qué tú propones? Como cabeza de una corriente en el PLD que busca corriente institucional. Fortalecer esa junta electoral es el árbitro que los partidos perdieron. Hay que fortalecer. Yo siempre digo hay que fortalecer a esa junta porque la junta tiene algún ámbito. Pero la junta no ha dicho una sola palabra de ese mercado de compra. Hay que exigírselo. ¿Y usted tiene? ¿Usted tiene? ¿Qué es lo que le puede fortalecer si la junta no le preocupa lo que todo el mundo ha denunciado? De compra de votos masivamente. El propio voto automatizado en términos generales yo creo que es un avance. Y tenemos que tratar de fortalecerlo porque no es el voto electrónico que en algunos países lo han eliminado. Es un híbrido porque tú puedes tener efectivamente el voto físico que te permite validar aquello. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo porque no tenemos otro. El congreso se espera que el próximo congreso va a ser varios puntos. Bueno, la junta dijo ayer que solamente si era de consenso se iba a aplicar. Sí, porque es así. Ahora, eso se puede aplicar para computar, por ejemplo, la municipal. Sí, el voto preferencial. Y a nivel, sí. El voto preferencial que no hay otra manera. Si vamos a contabilizar el voto preferencial manualmente, eso sí hay un retroceso. En la presidencial tendrán que contrar los votos. Sí, yo estoy totalmente. Hay que hacer. Físicamente. Mira, antes de ayer lo aplicamos en el Comité Central. Lo aplicamos, el voto es automatizado. O sea, éramos cuatrocientos y tantos miembros. La gente votó en una hora y pico y en tres minutos teníamos los resultados. Y todo el mundo lo aceptó. La junta lo había enseñado en nuestro. El tema es, Melanio, que cuando la campaña, las elecciones se polarizan, cuando el margen de ventaja de uno al otro, eso es conflictivo. Ahí hay que garantizar transparencia. Fíjense que no pasó en el caso del PRM. El mismo proceso, no hubo problema porque fue holgado. Claro. Como decían las encuestas. Claro, claro. A ver, gente decía, no, y pólito. Melanio, pero cuando iban por el 50 o 60% del cómputo, y Leonel le llevaba 0.8, 0.7, 0.9 a Gonzalo, yo dije, se jodió al PLD. Porque cualquiera que termine, está dividido a la impacidad. Están en dos mitades ya. La gente, la gente, se iban a romper con Leónel. Que es lo que yo pienso, ya el hecho consumado, pero si tú sumas los votos que obtuve yo, Marín Cicrepo y Leonel, suman más que los votos que obtuvo Gonzalo. Y yo pienso que el presidente Fernández debió potencializar eso. Debió potencializar eso. Inclusive ya inhabilitado el presidente Medina, lo que se pretendía es que también Leonel se fuera, se hiciera a un lado. Y había alternativas. Él tenía una alternativa ahí. Pero Leonel tenía razón. En el sentido de que, independientemente de que Danilo no fuera, era un danilista incondicional que iba. Danilo no eligió a Francisco Domígue Brito, ni a Pelario Paredes, ni a Segura, a nadie. Él eligió a un suba, ni a Reynaldo Paredes. Él eligió a un incondicional totalmente. Y para que tenga dudas de eso, Melanio, el presidente lo dijo. En su primera comparecencia pública, estas son mis elecciones. Haciendo un examen frío, yo vi la estrategia de Danilo Medina. ¿Quién acompañó a Danilo Medina en las casi, en las 270 visitas sorpresas que hizo? Siempre fue Gonzalo. ¿A quién llevó Danilo Medina esa visita? A Gonzalo. Y el ministro de Educación. No fue a Melanio Paredes. Entonces, exactamente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la diferencia? Fue en el voto rural. Exactamente lo que pasaba en tiempos de Balaguer. Leonel Fernández ganó en todos los centros urbanos importantes y de manera holgada. Ganó en la provincia de San Francisco. Bueno, en el distrito, creo que con el 60%. Así es. Más de 60%. Pero no fue en el rural. El voto rural. No fue la gente espontáneamente. Bueno, pero la gente votó. Mientras más pobre, más rural, más posibilidad de ganar votos. Le doy dos ejemplos. La provincia de San Juan se estuvo votando a las 11 de la noche. Ahora, ahí había un leonelista que hizo suficiente backup de votos y de recursos para resistir. Y resistió y ganó. Pasó en Pedernales, Carlos Julio Félix, dice que a las 9 de la noche estaban ofreciendo 5 mil pesos por el voto. Y en Independencia ganó Leonel Fernández en una de las provincias del sur. Ahora, donde fue amplio el margen, en esas provincias deprimidas. Yo decía, Juan Bolívar, cuando se aprobó la primaria, que fui perdón. Fui el único que me quedé finalmente con alguno, votando contra las primarias abiertas. Entonces, a la gente de Leonel, no, las primarias abiertas nos benefician. No, fue la democracia del acarreo. Y yo decía que iban a dividir al PLD, las primarias abiertas. El que tuvo mayor capacidad de acarrear electores, ganó las elecciones. Melanio Paredes, usted ha sido premiado por la base del PLD y por la dirigencia al ascenderlo al comité político. ¿Y qué pasa Melanio Paredes ahora? En ese comité político tan complejo que tenemos ahora. Y me complace que el público, las personas, la opinión pública ha valorado la apertura a la disidencia. Yo digo, a establecer la diferencia. Naturalmente, yo vendré menos a uno más uno a hablar públicamente de estos problemas internos, porque yo lo hacía, no había espacio, no se reunía el organismo. Como ahora estoy en el organismo, allí mantendré mi posición de criticidad, de que vayamos perfeccionando los organismos. Y habrá que restaurarse los organismos. Sí, sí. Y volverán a los centros, ¿cómo se llama? A los comités... A los círculos de estudios, no. Círculos de estudios, no es difícil. Tan lejos, no. Pero los locales volverán a tener gente. Yo trataré de que la formación política sea importante. Y a los intermedios. Porque los comités intermedios volverán a funcionar. Si no, volvemos al partido del organismo, esto se bromó. Es que aquí, si hay un regidor, un candidato de regidor, tiene un equipo de seguridad, tiene un discolai, es una barbaridad. Pero yo veo ahí, vi los topes de gastos ayer. Entonces, lo que establece la Junta de Agenda Electoral, a los regidores, le establece la mitad del gasto tope de los alcaldes. Pero ¿cuántos regidores hay? Por ejemplo, el más grande, Santo Domingo, este es el municipio más grande. Hay un alcalde que va a gastar 87.50 millones por elector, pero cada regidor va a gastar 40 y pico, la mitad. ¿Y cuántos regidores hay en Santo Domingo? Debe haber cuántos. 30, 25, 30. En la cuestión del elector, se planteaba hasta 64 en la boleta. Sí, sí, 64. ¿64 qué? Cangiduría en los municipios grandes. 64. O sea, que van a gastar los regidores, 32 de ellos van a gastar los... Eso es un pandemonio. Eso hay que irlo mejorando. Lo que va a gastar el tope de la cara. Hay que irlo. La democracia no puede gastar tanto. Y en un país pobre no se puede gastar tanto en esto. Por eso se ha dicho que incluso en los periodos electorales, en lugar de restringirse, el crecimiento económico es mayor. Pero esta campaña, la reforma de la ley y la ley de partidos, se supone que tenía entre los objetivos abaratar el costo de la democracia. Así es. Pero parece que lo encareció. Así es. Yo pienso que eso hay que mejorarlo. Y hay una... Pero eso tiene que comenzar. Y hay una garantía. Eso tiene que comenzar. La composición del Senado, del Congreso, en sentido general será más diversa. Y eso va a ayudar. No, va a ser más diversa. El buen gobierno es el tema de contrapesos. Mira. Yo he dicho que todo ese poder que acumuló Hipólito en el 2002 y que acumulamos nosotros ahora es el principal enemigo y lleva a la división de la organización. Tiene, parece que tiene razón. Llevó a la división del PLD. Y mira, tú hablabas de las elecciones municipales. Ahora, ahí se están armando una cantidad de arreglos locales, de partidos aliados del PLD, aliados. Junto Podemos ha reunido casi todos los partidos que eran aliados del PLD. Y ellos están negociando con el PRM, con el PLD, con el Partido Social. Hay una mezcla de dónde me conviene a mí partar por esta senaduría, por la diputación o por la... Lo que yo espero que toda esa configuración no se quede a nivel de las alturas y que a nivel local el ciudadano escoja a los mejores representantes. Sea lo del PLD a lo que yo aspiro, pero también de los otros partidos. Y eso le da calidad a la democracia. Le da calidad a la democracia. Bueno, ojalá que te oigan los electores. Se terminó el tiempo, lamentablemente. Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y además, un pasado precandidato presidencial por ese partido que desafió a los grandes líderes caudillos, pelea de ista como Leónel Fernández y Danilo Medina, para lanzarse y se lanzó. Gracias por su participación. Y no se vayan, que uno más uno sigue.